Terminamos este año bastante difícil para todos los cubanos y para la humanidad en la lucha de esta atragible contra el coronavirus, el bloqueo y toda la situación tensa que vive en nuestro país, pero tenemos que terminar con optimismo, optimismo porque viene un año nuevo, un año de nuevas luces, un año en el cual nuestra economía ya mejor organizada, mejor estructurada, con la tarea de ordenamiento seguro va a dar sus frutos en beneficio de todo nuestro pueblo. En el área internacional también finalmente terminaremos con una administración terrible en la Casa Blanca y esperemos que la nueva administración sea al menos más lógica y que se venga de estos tiempos modernos. Y muy importante, en la unidad está la fuerza, en la unidad está la victoria, solamente unidos lograremos todas nuestras metas y conquistaremos todos nuestros tiempos. Así que unidad para el pueblo cubano, unidad para todos los revolucionarios, no solamente de Cuba, sino en el mundo y proteja siempre. Mantener la protección que la lucha contra el coronavirus continúa. Muchas felicidades para todos y éxito. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!